Me tiré en directo a tu ho, me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy, le gusta y sabe quién soy Me tiré en directo a tu ho, me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy, le gusta y sabe quién soy Quien pega primero no advierte, loco quitarte de enfrente Seguro eres el siguiente, rima de puños bien fuertes Los que tengo al lado, puro desquiciado Vienen problemao, quédense callao Es el estilo que lo representa, me escuchan de forma atenta Atentan en contra de mí, me tocaba estar aquí Es grupo Pompeo Leonis, me retiré pero volví Boxer dice el OG, le insisté like copy Llego el boss, puro patela con todos mis talks Porto el escudo de Mex, donde me la paso bien Quiero un Rolex tener, para la hora ni ver Subiéndoles de nivel, me explotan el cel Tengo lo que necesito y quiero más, más Tengo ambición porque soy capaz, más Me dieron ventaja y los dejé atrás Ando activado con Ávila y con Ordaz Alejandro y Jonathan y Elian, lo sumo con todo mi clan Mi miedo a fallar, más miedo me dan a intentar Mi hermano un día me dijo tú puedes dar más El mejor consejo que me pudo dar Es el bañao, bien corredeado, está intatuado, bien entrenado Le pego macizo a los mic, mic, van por el tercer strike Vieron que trae, vieron que trae Que intentaran team, te apagó la movie Ninguno de ustedes, fui yo el que subí Faló, malo, tengo escudo Quise igual la ley, no pudo Bien firme la camisa, sudo Me tira indirecto a tu hoe Me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy Le gusta y sabe quién soy Me tira indirecto a tu hoe Me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy Le gusta y sabe quién soy SLHC ¿Cómo suena? Divergente Mi mente pide demencia Por consecuencia, todo lo etera Tiran falacia y por desgracia no son competencia Hacen llamada y rechazada me piden clemencia Me da lástima sentir lástima por todos ustedes Acasativa, vamos a prender papeles Eso me activa, saco poderes Es exclusiva, amplio perspectiva Eso prefieren, si se termina Traigo e indica no te desesperes No te desesperes No te desesperes Me tira indirecto a tu hoe Me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy Le gusta y sabe quién soy Me tira indirecto a tu hoe Me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy Le gusta y sabe quién soy Me tira indirecto a tu hoe Me baila normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy Le gusta y sabe quién soy Me tiran directo a tu ho Me bailan normal pa' la Fox Tú solo eres un fanboy Le gusta y sabe quién soy